Bueno, pues ya quienes han estado ya en asesorías anteriores aquí con nosotros, ya se saben cómo es un poco la dinámica. Yo voy leyendo las dudas que pusieron al momento de que se registraron y las voy leyendo conforme al orden que nos fueron llegando, ¿no? Obviamente voy viendo los órdenes, bueno, las personas que están ahorita conectadas y ya en base a eso voy dando el seguimiento. Entonces ahorita vamos a conectar, ah Miriam, ojalá el aguacero te permita un poquito escucharlos y si tienes algún problema de que no me escuches bien o algo, me avisas por favor. Hay alguien que está como invitado, no sé quién sea, no sé si me puede dar su nombre, por favor. Este, bueno, entonces ahorita estamos Jamie, Julie y Miriam. Bueno, creo que ninguna de las tres las tengo aquí, Ericka. Creo que ninguna de las tres las tengo aquí. Hola Astrid, feliz tarde. Hola, hola, buenas tardes. Hola Erika, bueno. Sí, nosotras, Julie, equipo, apoyo de ATS. ¿Cómo te va? Ay, perdón, se te escuchó de entrecortado, no te escuché bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Acompañar el señor Jaime Sánchez y la profesora Ian Vega, creo que es de Panamá. Ah, Miriam, ok, son el mismo equipo entonces, los tres. Y Miriam y el doctor Jaime, sí, son invitados nuestros. Ah, ok, ok, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si me puedan dar, bueno, decir qué duda tienen, porque no las tengo registradas aquí en los cuestionarios. Entonces, si me pueden explicar un poquito en qué les puedo ayudar, qué es lo que necesitan saber o algo. Sí, bueno, adelante, doctor Jaime. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, mire, gracias ante todo por el servicio que nos están brindando nosotros con los talleres y asesorías. En el OJ3, que estamos nosotros ya emigrando, bueno, hay todavía unos detalles importantes, pero como conocimiento aparte, es cómo puedo hacer para poder agregar específicamente un video en OJ3. Ah, ya como tipo galerada llena de un artículo, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Ok. Por favor. El video lo tendría, bueno, hay dos formas, voy a compartir mi pantalla. Sí, de manera ilustrativa, porque todos elaboran el video también. Sí, sí, sí. Pero quiero adaptar un poco. Sí, gracias. Ya estoy en mi, compartiendo, no sé si puedan verla, me avisan, por favor. A ver, no, todavía no. Ya, ok, sí, ya veo su pantalla. Ah, ok. Ahorita voy a entrar yo a un OJ3 aquí que tengo de prueba. Sí. Ahorita voy a entrar yo a un OJ3 aquí que tengo de prueba. Bueno, normalmente ustedes ya ven que se loguean como si fuera el editor y en la parte lo que tienen que hacer es irse al artículo, supongo que ya pasó por todo el proceso de revisión, de maquetación, de construcción de originales y todo, y el artículo ya debe de estar en la fase de producción. Ahorita yo voy a, bueno, yo aquí tengo uno de prueba, voy a subir aquí este, voy a hacer el proceso para subir uno, permitan el reto para que vean, ustedes ya están en esta parte de producción, ¿verdad? Sí, sí, ya hemos pasado la parte de producción y lo que queremos es colocar, de repente mi pregunta no fue tan clara, era colocar un video en la parte de la revista acerca de las políticas para instruir a los futuros autores para con respecto a la publicación de esta revista. Ah, sí, o sea, no quiere que el video sea como parte de un artículo, un específico. No, pero está muy bien, está muy bien tu idea, me parece interesante lo que propones, si no, en realidad serían dos preguntas, una que está observando, que es un tema fabuloso, y la otra que te acabo de formular la pregunta. Ah, ok, a ver, entonces lo voy a mostrar dos formas, esta, ya que pasó la fase de revisión y de maquetación y toda esta, ya ve que lo pasamos normalmente a producción, voy a entrar como un editor porque no me está dejando, entonces, por ejemplo, ustedes ya tienen aquí su artículo en producción y ahora es el momento de asignarle galeradas, pueden asignarle, ya ven que en las galeradas pueden subir ya sea un PDF, XML, precisamente videos o el formato que ustedes deseen. Yo les recomendaría que cuando le dan que aquí añadir galerada, por ejemplo, si pueden subir un archivo que lo quieren alojar dentro del mismo servidor donde tienen el OJS, lo pueden hacer, solamente le tendrían que indicar el formato, ¿no? Aquí, por ejemplo, MP4, el idioma, y le dicen dar clic en guardar. Aquí me va a preguntar qué tipo de archivo voy a subir yo. Ahorita ponen estas opciones que me da, le voy a decir qué otro, y me va a pedir el archivo, ¿no? Yo ahorita, bueno, aquí no tengo ningún MP4, pero ustedes lo pueden ya subir y les carga. Esto ya depende también de la velocidad de cada servidor. Le comento porque al momento de descargarlo cada... Al usuario se le va a descargar como un archivo ahí adjunto, pues, o sea, no lo va a visualizar dentro del OJS. Simplemente a él le va a decir, cuando le dé clic en MP4, le va a decir que es donde quiere guardar el archivo, el guía ya lo puede guardar en la computadora. Ajá, pero sí, lo que puede hacer también es subirlo así. Voy a cancelar. O lo que podrían hacer es ponerle, no sé, YouTube, por ejemplo, si quieren un archivo que ya tengan alojado en... Por ejemplo, también le indican el idioma, pero aquí le van a dar clic en... Esta galerada se abrirá una página web nueva. Y aquí van a pegar la liga del YouTube, del... Por ejemplo, aquí voy a poner esta de ejemplo, ¿no? Le pegan la liga donde está en el YouTube, le dicen guardar, y ahí sí ya al lector, voy a entrar al sitio, al lector ya le debe, este, lo manda, cuando le da clic, lo lanza al... Lo lanzan ya a la plataforma de YouTube y ahí ya se reproduce. Esas son, pueden ser dos formas. Ok. Y la otra que era con respecto a políticas de... Y alcances para darle, digamos, con notaciones, por ejemplo, en un mapa, pero en un video, ¿no? En un video. Ajá. Ustedes pueden publicar video tutoriales, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Lo que podrían hacer es, igual, dos formas, ¿no? Podrían, si también la tuvieran alojada en YouTube, por ejemplo, lo que pueden hacer ya sea, lo ligarían a un menú o un bloque lateral, ¿o cuál es la idea? Digamos, la forma más estándar, más sencilla posible, ¿no? Que evite una programación. Ah, ok. Lo que pueden hacer es agregarlo, por ejemplo, a uno de los menús aquí superiores. Para hacer eso, pues, nada más se tendrían que ir en ajustes, sitio web. Aquí en la parte que dice menús de navegación. Y aquí, donde dice ítems del menú de navegación, agregan un nuevo elemento. No sé, por ejemplo, le pueden poner video tutorial. Y les pregunta qué tipo de menú de navegación quieren. Si le dan clic, les aparece algunas, este, unas opciones, ¿no? Aquí le podrían poner la URL remota. Y aquí ya le ponen, vamos a poner aquí uno de YouTube, para que lo vean cómo se ve. No sé, por ejemplo, este, ¿no? Que está aquí, yo copio la URL del YouTube. Aquí la pego. Le da clic en guardar. Ajá. Ahí con eso ustedes ya dieron de alta un nuevo elemento. Pero ahorita lo que tienen que hacer es agregarlo al menú. Ajá. Ahorita para agregarlo, ahorita que se acabe de cargar mi computadora. Para agregarlo ya en el menú, lo que tienen que hacer posteriormente es irse aquí, en donde dice menú primario, donde está la flechita del lado izquierdo. Le dan clic. Le dicen editar. Y aquí del lado izquierdo siempre les va a mostrar los elementos que ya están publicados en su menú. Y del lado derecho, los que no están publicados. Entonces, si se dan cuenta, está aquí ya la opción en videotutorial. Simplemente le dan un clic y lo dejan presionado para arrastrarlo. Y ya colocan, ya sea que pertenece. No sé si alcanzan a ver que si se pone como un contorno de puntitos de gris clarito. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo lo puedo poner como un submenú de algo o como un menú principal. Si es como un principal, está corrido hacia todo. Es una especie de generador de report, digamos, de generador de menú. De menú, digamos. Puedo arrastrar, puedo colocar, puedo hacer, digamos, dentro de esas funciones. ¿No? Algo así. Títulos, subtítulos. ¿Me puedo volver a repetir? Perdón, es que se escuchó cortado. Sí. Es relacionado a un editor de menú. Pues, ¿no? Justamente que puedo recortar o puedo arrastrar o puedo adicionar opciones. ¿No? Y ahí puedo agregar. Ajá. Aquí no es simplemente para agregar opciones en el menú superior de todo lo JS. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo arrastré para acá. Le doy clic en guardar. Y aquí en el JS. Ah, bueno, obviamente lo tengo que actualizar para aquí. Y aquí ya está la opción. Si yo le doy clic, ya me va a lanzar a YouTube al video que yo. Que yo pude, ¿no? ¿Qué es lo ideal? O sea, si se puede tener un canal de YouTube y Jalol para no usar tanto. El recurso del servidor. Claro. Lógico, ¿no? Si no, que gracias no entendía. Ya. Ahora ya lo tengo más claro. Esas dos opciones. Ya. Muchísimas gracias. Ahora voy a practicar. Gracias. Ok. Y cualquier cosa, pues, nos avisa. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si por parte de ustedes tengan alguna otra duda de parte de Erika, de Jaime y… Ah, bueno, Miriam creo que se salió. Gracias. 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 Ok, bueno, si ya tienen dudas, pasamos con alguien más. Veo que está conectado Raúl. Hola Raúl, buenas tardes, ¿me puedes decir cuál es tu duda, por favor? Buenas tardes, sí, me gustaría poder identificar las cinco principales diferencias respecto a la versión anterior de OJS2. Ah, ok, ¿maneja la 2.8 usted? Todavía el área de tecnología se está migrando a la 3 y vamos a tener que trabajar con ella, pero sí me gustaría a quien tiene más experiencia que nos pudiera comentar los cambios principales porque posiblemente por ahí me enfoque. Ah, ok. Pues bueno, básicamente voy a volver a pasar a mi pantalla. Básicamente la migración de OJS, que obviamente ya están desconsiderando con la migración, son varios aspectos. El primero es este, obviamente pues el diseño, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues el diseño ya es mucho más amigable, tiene una estructura más, mucho más distinta, nos ayuda a... Bueno, en OJS2 era muy, muy cuadrado, ¿no? Nada más era un solo diseño con cabecera, menús laterales, bueno, bloques y el pie de página, ¿no? No se le podía como que hacer gran cosa. Ahorita en OJS3 lo que nos permite es manejar varias plantillas de diseño. Por ejemplo, lo que tengo aquí yo en una pantalla es una, donde pues bueno, nos permite poner el logotipo en la parte de arriba. Ya a diferencia del OJS2, es que aquí sí se puede entender submenús dentro de un menú principal, cosa que no se podía entender en la sección 2. Aquí ya se puede, ya se maneja más como tipo página web, ¿no? Ya tiene esa interfaz. De igual forma, hay otras plantillas, no sé, por ejemplo, esta, depende de la plantilla, cómo se muestran los artículos, ¿no? Pero por ejemplo, esta, pues bueno, tiene aquí su cabecera, su menú, tiene el buscador aquí en la parte superior. Los artículos se muestran, ya, si ustedes tienen fotografías, pues bueno, se podría mostrar ahí. Cuentan con, siguen teniendo la lateral derecho. Ajá, es más como una página web y lo importante, o bueno, lo rescatable aquí, es que las plantillas que manejan ahorita son de gratuitas, ¿no? Ya no, 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 no se les cobran. Obviamente hay que tener conocimientos de hojas de estilos, que obviamente, si usted cuenta con un área técnica, seguramente ellos van a podérsela adaptar. Básicamente, pues nada más adaptar colores, insertar el logotipo de ustedes y demás. La forma en cómo se muestran los, los, los artículos también varía. Ya está como más organizada. O sea, también se muestran distintos de acuerdo a la plantilla, ¿no? Pero básicamente ya nos muestra, por ejemplo, el título, los datos del artículo y el, por ejemplo, algo que no, que se perdía luego, es el DOI. Antes en el 2 nos lo ponía hasta abajo, ¿no? Si tuvimos un resumen súper, súper largo, lo ponía hasta abajo, pues muchas veces no estaba como muy a la mano. Aquí también es que los XML, por ejemplo, en caso de las revistas que lo manejen, ya se, ya tiene un visor que lo hace mucho más amigable. Ya no tienen que estar peleando ahí con el visor. En cuanto al flujo editorial, es muy, muy, este, muy similar. Aquí voy a entrar, por ejemplo, a uno, a los artículos. Si se da cuenta, no sé si se recibe mi pantalla, pero obviamente la interfaz de administrador ya está muy, muy cambiada respecto al OJS2. Solamente usted que ya lo ha utilizado va a notar que existen las mismas opciones, solamente que al principio, pues obviamente tienen que buscar dónde están, ubicarlas y demás, pero el proceso es el mismo. Ajá. Antes, OJS2 nos mostraba los menús de aquí arriba y demás de acuerdo al perfil que estábamos usando, ¿no? Si éramos editor, nos mostraba los números anteriores, los rechazados y todo eso, cosa que no veía, por ejemplo, el gestor, ¿no? Aquí en este caso ya junta o como que fusiona la pantalla en un mismo visualización, ¿no? Obviamente depende del rol que tienen, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí el rol de editor, entonces me muestra todos estos menús laterales. Obviamente los autores y los revisores no les muestra nada más que la opción de envíos. Pero el flujo editorial es básicamente lo mismo. Ahorita maneja como envíos, les llama los artículos. Voy a entrar a alguno para que más o menos explicarle cómo tiene las pantallas. No sé si recuerda que en el 2 igual los manejaba, hay como texto las opciones de envío, revisión, editorial y producción. Ahora lo maneja igual con pestañitas, pero si se da cuenta es lo mismo. En envío, pues es el primer manuscrito que manda el autor y va avanzando a la fase de revisión, donde es donde se hacen los dictaminadores. Se pueden seguir haciendo las rondas tal cual como se hacía en la versión 2. Pasa a la versión de editorial, una vez que usted lo finaliza, donde es aquí, donde se hace la corrección de originales. Aquí a diferencia del 2, es que ustedes de acuerdo a la fase en la que están, van agregando participantes. Es decir, los diferentes personas que les ayudan en cada fase. Por ejemplo, en esta editorial ustedes podrían ir añadiendo aquí a los correctores de estilo. En producción, pues ya es donde entra la maquetación y finalmente la publicación de las galerías. Esa es otra gran diferencia, ¿no? Y bueno, también a nivel técnico, pues es obviamente ya considerar que la parte, esta versión ya utiliza nuevas versiones de PHP, de MySQL, de cosas ya técnicas, ¿no? De manejador de bases de datos y demás. Entonces, pues si su área técnica considera o ya tiene un servidor ya más obsoleto y lo quiere actualizar, pues obviamente va a tener que actualizar esas cosas técnicas que van a hacer que a la larga ya no funcione o JS2. Por ejemplo, que conforme va actualizando, pues nos va pidiendo tener más actualizado el servidor, los PHP y demás. Entonces, pues eso es básicamente, ¿no? También, pues bueno, los roles son exactamente los mismos, no es como que cambia y sigue existiendo el editor, el autor, el editor en jefe, los revisores, maquetador y corrector de estilos. OJS ahorita por defecto utiliza como 17 roles, ¿no? Bueno, la que también, eso es bueno porque, bueno, no voy a entrar aquí a la opción de tareas. Ellos manejan recién siete roles, pero ustedes pueden irlos editando, eliminando, pero básicamente pueden ir decidiendo qué rol entra a qué fase de los artículos. Y bueno, básicamente es eso, realmente se siguen manteniendo las plantillas de correo. Si usted va a migrar, no debería, ¿por qué perderse nada más que el diseño? O sea, se mantienen las estadísticas, las plantillas de correo, la información, ¿no? De sus políticas, las configuraciones de los tiempos de respuesta que tienen los revisores para responder el trabajo ya hecho o las solicitudes que ustedes lo hagan. Los usuarios se tienen que seguir manteniendo a la hora de que ustedes miran. No sé si, si le quedó un poquito más claro o quiere que veamos algo en específico. No, me parece bien. Solo una pregunta más. Sí. En la revista donde yo trabajo, el área de tecnologías utiliza un solo servidor y una sola versión de OJS para todas las revistas universitarias. Entonces, eso es una complicación porque si yo quiero hacer una modificación puede impactar en las otras. Entonces, el OJS3 tiene más independencia para cada revista para poder hacer modificaciones en el código HTML o sigue centralizado. No, ya es más independiente. De hecho, ahorita en la que yo estoy, existen dos, voy a cerrar aquí mi sesión. Existen dos, por ejemplo aquí, en esta que yo estoy, yo tengo ahorita dos revistas dadas de alta. Está la revista que se llama Efriu y la de Hola Mundo. Si yo entro, por ejemplo, a la de Efriu, si se da cuenta, el diseño es completamente distinto. Tiene otra plantilla, tiene otra información, ni siquiera tiene, por ejemplo, esta nada más tiene tres opciones y demás, ¿no? Cosa que en el otro no se podía. Y la de Hola Mundo es distinta. Vea, si tiene otro color, tiene otra plantilla que no tiene bloques laterales. Ajá. Es completamente diferente. No, ya no afecta como antes que ayer se tenía luego que, como que afectaba que la cabecera fuera diferente y se hacían un revoltijo. Bueno, ahorita ya no afecta. La información es completamente diferente. Obviamente debe haber un usuario administrador, que es como ustedes bien lo dicen, el usuario técnica. Y ya de ahí, ya una vez que ellos crean las revistas dentro del OJS, a ustedes le dan sus accesos de gestor de cada una de las revistas. Y no tiene por qué haber ya, o así que revoltura ahí de información, de datos, de diseño, ni siquiera. O sea, ya es completamente independiente cada una. Otra pregunta más, ¿se puede? Sí, sí, sí. Sobre las imágenes. Ojote, S3 tiene mejor calidad de imágenes. Por ejemplo, cuando hago el HTML, la calidad es muy baja. Y se mejora esto. Puedo meter archivos SVG o animación dentro del código HTML. Sí puede, nada más que el, ahora sí que la calidad de las imágenes depende un poquito más del editor que usted utilice al momento de generar el HTML. Porque si hacemos un GIF en muy poca resolución, por ejemplo, aunque OJS lo reproduzca y demás, si de origen está en baja resolución, lo reproduce en baja resolución. Entonces, ahí sí es recomendable que al momento de que ustedes generen las imágenes o GIFs o algo, de origen vengan en buena calidad. No súper pesados porque pues también tarda un poco en descargar, ¿no? Pero de origen, eso sí, no tienen, la calidad de las imágenes va de acuerdo al origen de cómo las hicieron cuando generan el HTML. Pues es todo, muchas gracias. Julián, hola, buenas tardes, no sé si tengas, quieras hacernos tus comentarios o exponernos tus dudas. A Julián, ¿sí me has escuchado bien? Ay, creo que no nos escucha. Este, Julián, ¿sí nos escuchas? ¿Me puedes exponer tu duda, por favor? No, no nos escucha. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna otra duda. Bueno, Jaime ya nos preguntó, pero bueno, si quieren, si ahorita en este ratito que estoy explicando otra cosa les salgo una duda, con gusto les puedo responder. Si alguien tiene algún otro comentario. O si quieren compartir algo, porque recuerden que estas asesorías, aparte de ayudarles, es también que entre ustedes se compartan experiencias. A lo mejor alguien y los demás compañeros ya migró a lo JS3 y quiere ahondar un poquito más en el tema para ayudar un poco a Raúl en cuanto, ahorita que él está en ese proceso. Hola, una pregunta, por favor. Sí. Mi acceso de la revista, un segundito. A ver, la pregunta es, voy a ir avanzando, es con respecto a la parte de la, por ejemplo, en este caso ya los artículos ya están publicados, tenemos varias ediciones o varios volúmenes y numeros desde el 2014. Una buena práctica sería, por ejemplo, usar el Google académico e ir registrando, no sé, de repente otro tipo de base de datos que me pueda recomendar para que sea mayor visible, pero como propiedad, nuestra revisa de nos está en visar el proceso. Queremos, digamos, algo de tiempo por el tema de que estamos pasando la versión 2.7.1 a la versión 3.2 en sistema, estamos en ese tema. Y vamos a tener dos dominios, uno, bueno, en realidad tenemos un dominio externo, el cual se va a unir al dominio de la universidad, a su repositorio. Finalmente tendríamos dos dominios, ¿ya? Momentáneamente. Lo clásico es el ciclo de vida de un sistema, ¿no? O sea, el nuevo sistema con el antiguo sistema y en un momento en que el antiguo es chancado por el nuevo y cuando continúa con todo el proceso. Entonces, mientras tenemos esta relación 2.7.1, ya han dicho los backups, los respaldos y todo lo demás, una pregunta que salta es el tema de la base de datos. Por ejemplo, vamos a tener dos dominios temporalmente, al final nos quedaremos con uno. El cross-set, ¿cómo se llama esta opción? El cross-ref para el DOI. Exacto. Tenemos el DOI desde el 2017. En adelante, ¿qué pasaría? Pues bueno, si tenemos estos dos dominios, bájala, tengo que mandar un correo para no perder esa dirección del DOI. Esa es una pregunta, primero. Y bueno, tengo otras dos más, si me permite. Primero con uno. Gracias. Ah, ok. No, del cross-ref no debe haber problema. Recuerden que precisamente la misión o la intención de tener un DOI es precisamente que ustedes pueden cambiar de dominio, pero el número del DOI siempre se conserva. O sea, cuando alguien entra al DOI 10.algo diagonal, dijo el número de la revista, él va a buscar ese DOI no se basa tanto en el dominio, se basa en el número del DOI precisamente, ¿no? O sea, no debería de pasar nada. Usted cuando cambie de dominio no debería de afectarle en nada, ¿no? Básicamente lo que se basa es en los metadatos. Es decir, que el nombre de la revista se fue a hacer V1, el ISCN, tanto en el impreso como en el electrónico. Eso no afecta en nada. O sea, no debería de pasar nada. No debe mandar correo ni nada. O sea, no debe haber problema por eso. O sea, en otras palabras, en esta parte, al momento de emigrar hemos tomado en cuenta todo lo que está establecido en la revista 2.7, la nueva versión, con el nuevo subdominio. Porque vamos a tener un subdominio de la universidad, es lo que hemos tenido la oferta. Y lo que queremos es eso, ¿no? Que no se alteren a los documentos que están puestos y publicados, ¿no? Bueno, en cierta manera va a haber cambios, porque la versión 3.2 obviamente tiene actualizaciones y el formato es diferente. Pero con respecto al repositorio de los archivos de la revista OJ2.7.1, aparentemente se han logrado rescatar sin problema alguno. O sea, ya eso está confirmado por el área de sistema y yo mismo también lo hemos comprobado. Y mi preocupación era, pues, el groser, ¿no? O sea, del DOI, ¿no? Era mi duda, ¿no? Primera pregunta. Ajá. No, pero no me pasa nada porque, de hecho, si se da cuenta, el DOI que aparece dentro de cada artículo ni siquiera empieza con el dominio. O sea, no empieza, por ejemplo, revista mexicana diagonal algo. Sino que empieza siempre con el número del práctico que les da. Precisamente para evitar eso de que se cambian de dominio, marque error. Ya. Perfecto, perfecto. Y, ok, mi segunda pregunta era con respecto a la base de datos a Google Académico. O, obviamente, estamos en proceso de indicación todavía. Ya estamos registrados en la Tindex, en la versión anterior, hasta 2017. Obviamente, estamos postulando de nuevo a la catálogo 2.0. Es lo que nos está faltando. Pero, ¿qué otras bases de datos podemos ir obteniendo en esta búsqueda para que ya más o menos sea visible en esta revista? Creo que, bueno, quisiéramos ir ya avanzando en paralelo, ¿no? Ok, hay varias. Por ejemplo, está el DOA, el Scopus, Cielo, Dialnet, Redalic. Le voy a pasar por el chat. Sí, por favor. Porque muchas se manejan de manera distinta. O sea, para registrarse, pues, tienen diferentes políticas, les hacen diferentes solicitudes, ¿no? Ahí sí recomiendo que empiece el proceso. Bueno, váyanlas leyendo, pero el proceso lo inicie ya que tenga el dominio definitivo, porque algunas le piden la URL. Entonces, puede pasar, por ejemplo, DOA, que revisen, pero se pueden tardar ellos hasta seis meses el reclamo. Entonces, si los pudiera ir revisando, leyendo, qué necesitan para poder ir avanzando en algunas, estaría bien. Ya. Las voy poniendo aquí en gancho. Sí, por favor. Ahí está. Ya. Ahí puede ir viendo en cada una que le van pidiendo. Y ya, este, a lo mejor algunas puede avanzar si necesitan tener ahorita el dominio. Ah, ya. Podemos ir avanzando. Ajá. Ya, perfecto. Y, sí. ¿Cómo no te escuché? Perdón, se cortó la... Ah, que sí pueden ir avanzando porque en algunas les piden que tengan bien opinión de las políticas. Yo en el empate de ahí. Ah. Pues, sí, que venga la historia de la revista, cosas así, ¿no? Entonces, ahí pueden ir documentando qué es lo que necesitan para el computador. Ya, perfecto. En el caso de la T-Index, en la primera evaluación que hemos tenido... ¿Me das unos minutos mientras voy a ingresar al sistema y luego te hago la pregunta cuando ya estemos adentro? Ah, ok. Sí, sí. O de repente que habrá otros que quieran preguntar. Sí. Vuelvo a preguntar unos minutos. Gracias, gracias, gracias. Sí. Gracias por la información de la base de datos. Gracias. Sí, de nuevo. Este, veo que ya ingresó David y Rafael. No sé si... Bienvenidos. No sé si tengan alguna... Hacernos sus comentarios, David. Sí. O Rafael, Norma. O Rafael, Norma. Sí. Ah, Norma, no te preocupes. Este, todos estamos grabando la sesión. La vamos a poner en PKP para que la puedan ahí visualizar. Buenas tardes, Rafael. No sé si me puedas exponer tu duda. Gracias. No carga el DOI. No sé si... O sea, se refiere a que si lo... Ya tienes configurado. Supongo que ya lo tienes configurado y todo. Pero a la hora de darle click, te marca el error de... La ventanita amarilla del error de Crossref o algo así. Ah, te marca el error de Crossref. Bueno, básicamente ahí pueden ser varias las causas. Si te marca el error, si ya tienes bien configurado y demás, y si te los está generando los DOIs, pero al momento de darle click te marca el error de la pantalla de Crossref, la pantallita amarilla, debes de fijarte en varias cosas. La primera es en los metadatos, es decir, cuando tú registraste el DOI en Crossref, le diste a Crossref el nombre de tu revista, el ISSN y varios datos que ellos te pidieron. Bueno, esos deben de ser exactamente igual a como la configures aquí, por ejemplo, en ajustes, en revista, debes de fijarte que el nombre de la revista, las iniciales, la editorial, los ISSNs, sean exactamente igual a como tú los registraste cuando diste de alta la solicitud en Crossref. Si aún así te marca error, debes de fijarte, bueno, no sé si puedes entrar a la parte administrativa de Crossref, ya ves que ellos te dieron una contraseña y puedes tú entrar a la página de ellos y normalmente ahí viene una página de errores. Pero lo primero sería fijarte en los metadatos, más que nada, tanto, bueno, si no sé, desconozco si tu revista está en inglés o en español, pero deben de coincidir en ambos idiomas en caso de que tengas más de un idioma, no deben de coincidir tal cual como los diste de alta. Otra cosa que no, que puede ser, es que cuando tú los tienes que cosechar, o sea, esto se hace como, voy a entrar a ver si me da la opción aquí. Tú en herramientas, importar, exportar, vas a encontrar el módulo de exportación de Crossref. Si le das clic, te aparece esta ventanita donde viene la pestañita de ajustes y la pestañita de artículos. Si tú le dices en la pestañita de artículos, te va a mostrar el listado de todos los artículos que tú tienes dados de alta en tu revista. Del lado derecho, hay una aquí que dice estado. Por ejemplo, este, obviamente aquí me está mostrando fallos porque pues yo no tengo aquí un Crossref, ¿no? O sea, prueba no tenemos un Crossref, pero aquí te va diciendo el estatus. Te va diciendo que si ya está con errores, que se fue enviado, que se fue ya listo, ¿no? En caso de que tú vieras que aquí no estuviera cosechado, lo puedes tú hacer. Simplemente seleccionas el artículo que tú quieras y le das aquí en importar a Crossref para cosecharlos. Porque a lo mejor no lo está haciendo de manera automática tu OJS, pero tú lo puedes hacer así de manera. Bueno, lo cosechas. Bueno, aquí yo lo voy a hacer, pero lo voy a marcar seguramente. Per y aquí ya te cambiaría el estatus. Entonces, así es otra forma que tú puedes hacer la cosecha de forma manual en caso de que no lo está haciendo automáticamente OJS. ¿Sí? Entonces, pues te recomiendo hacer esas primeras, esas dos opciones, a ver qué tal se funciona. Si no, pues ya me lo has preguntado, pero a lo mejor es estar por ahí en una de esas dos cosas, ¿no? Lo de los metadatos y verificar que existen cosechados ahí en esta parte. No sé si sí te quedó claro. No sé si te quedó claro. Bueno, no sé si alguien más, por ahí está David o Julián, no sé si ya nos alcanza a escuchar. ¿Nos podrían decir sus dudas, por favor? Sí. Bueno, no sé si alguien más, aunque ya hayan participado. Jaime, creo que en algún momento preguntar, o Raúl, no sé si te salió alguna otra duda. Erika. Acaba de ingresar Claudia. Hola, Claudia, bienvenida. No sé si tienes alguna duda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Qué pena, me había demorado en ingresar, pero no, hasta ahora no, todo muy bien. Ah, ok. Bueno, si tienes alguna duda, me las puedes expresar. De hecho, ya habíamos finalizado con algunas dudas y estaba yo justamente preguntando si alguien tenía alguna inquietud. Por ahora todo bien, gracias. Ok. Ok, pues no sé si tengan algún comentario adicional. Alguien. De cualquier forma, cualquier cosa que tengan duda o demás, recuerden que todavía tenemos otras asesorías dentro de dos semanas. Por si quieren ir practicando un poquito lo que vimos el día de hoy o a lo mejor ya en unas dos semanas tal vez ya tengan quienes están migrando a OJC3 ya estén haciendo más uso de la plataforma. Entonces, pues igual se pueden conectar en dos semanas para, ya que hayan hecho dudas, seguramente ya cuando las empiecen a utilizar van a tener ahí alguna inquietud, ¿no? Bueno, pues entonces, pues me parece que ya no tienen este… ¿Ninguna duda o algún comentario? ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, disculpe. Mire, en la revista quería una consulta, si tendrías la amabilidad, ¿podrías entrar a la Tindex? Por favor. Justo, te doy el ISSN en mi revista. Quería… El ISSN, yo estoy acá en la Tindex. Lo que pasa es que no sé si puedo compartir mi pantalla, pero no, no, está bien, no te preocupes si no se puede. Igual te doy el código. Si quieres compartir… ¿Puedo compartir? A ver, voy a dejarme compartir para que si pueda usted… Sí. A ver, ya salí, a ver si le permite. A ver, ¿dónde se puede compartir? Aquí, es un poquito distinto al Zoom. Sí. ¿Dónde está? Ah, ya, compartir pantalla. Ya, ya está, ya lo oí. Sí. Compartir pantalla. De qué compartir. Vamos a compartir esta pantalla. No sé si logran verla. Sí, ya. Ya, entonces, tenemos la anterior versión de la Tindex. Nuestra revista tiene el código ISSN 2414-4991. Está vigente, indica en el sistema. Está en el directorio, pero obvio que el catálogo 2.0 es lo que nos está faltando actualizar. Entonces, en la versión anterior, ¿cuántos eran los criterios mínimos? Eran creo 34, ahora son 38, luego con la 2.0. Tenemos aquí en la revista del gobierno. Y acá están, hemos cumplido 28, el catálogo 2002 al 2017. Ya, esto que nos permite, ¿cuánto es lo mínimo en el catálogo 2.0 para poder, digamos, tener la opción de estar en la Tindex? Hay que cumplir con todos los criterios, obligatoriamente. Bueno, la idea es tratar de cumplir todo. Pero hay un mínimo de opción. Eso quería saber como editor de la revista. Ah, ya. Híjole, ahí sí. Desconozco un poquito cuánto es lo que ellos manejan ya de manera interna. Ya. Y esta es la versión que tenemos actualmente, la 2.7.1. Ah, ya, ajá. ¿Vas a verlo? No, entonces, eso es lo que tenemos actualmente y que estamos migrando a la, o sea, haciendo la, que los ajuste la transferencia a la 3.2. Y esta es la versión que tenemos ahorita. Ok. Y eso es lo que estamos ahorita, tenemos, ¿no? Ahorita es lo que estamos manejando. Ya, ya los artículos desde la versión, desde el volumen 4, manejamos ya el DOI. Ahora, en este ejemplo del DOI, podemos también trabajarlo de manera retrospectiva en todos los volúmenes, pregunta. Sí, ahí en el, bueno, ya cuando tengan la versión de los JS, así como en el 2, pueden irlos, este, asignarle el, los doy conforme los vayan dando de alta en los números anteriores, bueno, artículos anteriores. Claro, nosotros ya tenemos todos los volúmenes que van a cobrarle, bueno, los de CrossFit. Sí, bueno, no hay problema porque en realidad tenemos la suerte que la universidad asume ese costo y, bueno, tenemos varias revistas que estamos siempre a la vanguardia buscando mejorar nuestro servicio de calidad. Todavía nos falta mucho, pero, bueno, estamos en todas esas ganas de poder hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, tenemos ya un primer volumen del 2020 que ya está publicado, que ya tenemos, este, organizado, de acuerdo a lo que nos indica. Bueno, estamos, digamos, todavía haciendo ajustes, ¿no? Para poder solicitar la evaluación de la TINES 2.0, ¿no? Luego todos nos llaman en el DOI aquí. Y, bueno, este, dirección a la revista, las referencias, y aquí nos está agregando, y este es un tema de programación para el HTML, que también estamos viendo, u otras versiones más web que nos piden los criterios de la TINES. Por eso quería ver esto, es parte del proceso para la TINES, porque es otro de los criterios de Cielo, DOAC, que bien me has indicado. ¿Qué son distintos cada vez que tienen esta? Pero en todos no te piden la TINES. Siempre es dependiendo de cada uno, cada uno tiene diferentes requerimientos. O es que tengo que estar primero en la TINES para poder continuar con los demás. No, por ejemplo, en Cielo sí les piden, creo que está en UDMED y en MEDLINE, creo. Ya, güey. Así varían aquí. En algunos casos. En algunos casos. Bueno, acá como os digo, nuestra revista vigente ya fue previamente evaluada en la versión anterior, 2002-2017. Y ahora estamos, bueno, imagino que este será carácter obligatorio para mantener la TINES en cualquier revista, ir actualizando, ¿no? El catálogo, en este caso, ya no es la versión anterior, sino la 2.0, ¿no? Y una vez que tengamos ya el catálogo, esta opción de la TINES, ¿cómo podemos colocarlo acá en nuestra revista? Por ejemplo, que diga INDISACIONES. Ah, pueden hacerle como hace ratito que yo creé el menú. Ya en el JST3 puede ser un menú que no se diga índice. Y ahí, ¿cómo jalo este de acá que diga que jale ya el logo de la TINES? Bueno, por lo menos tenemos ya la TINES en la versión anterior y estamos ya, obviamente no puede ser una cosa que no corresponda, pero tenemos la versión de la TINES vigente, ¿no? Hemos pasado una primera evaluación. Y en el caso de que ya tengamos la 2.0, ¿cómo jalo yo este índice o este, en lo que veo en otras revistas que dice INDISACIONES, y jala automáticamente los sistemas, en este caso la TINES, CIELO, DOA? Ah, sí, ahí se manejan, así como, bueno, no sé si sepa, ahí en la versión 2.7 existe una opción que se llaman páginas estáticas. La voy a anotar para poder... Y los JST3 siguen produciendo esas hojas estáticas. Entonces simplemente es... Jalo, jalo este índice, así. Jalo, este es la URL que debo jalar para colocar páginas estáticas. Más bien sería la que, donde está el título de su revista, en la tablita de abajo. A ver, voy a retroceder. Yo quiero jalar el índice en el cual estamos vigentes. Ah, no, ahí donde dice, en la tabla de abajo que dice título, país editorial, abajo está el nombre de su revista. Esta, ya, ya. Ahí. Ya, le doy clic acá. Le doy otra página y esa sería. Este es el enlace que debo de colocar en estas páginas estáticas, ¿no es cierto? Exacto. Nada más ahí en la página estática pone el logo de la TINES y le pone esa liga. Claro, claro, claro. Ya, muchísimas gracias y igual lo voy a hacer para todo lo de nuestra postura. Gracias, ya está muy claro, ¿ah? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, de verdad. Ok, entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Gracias. Ok, pues bueno, si nadie tiene algún comentario, pues damos por terminar. No sé si les vuelvo a hacer la invitación para, en dos semanas. Ah, bueno, creo que se acaba de conectar Alba. Hola, Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Cali, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud acerca de OJS? Ah, Alba, perdón, no te preocupes, este, de todos modos, bueno, ya nadie más tenía dudas, entonces, sí, no sé si, si me lo quieres escribir por el chat o prefieres esperarnos en dos semanas para, para ver si yo mejora tu conexión. Sí. Gracias. Bueno, pues si no tienen más, este, comentarios o dudas, eh... nos estamos conectando, entonces, a la misma hora del próximo, en dos semanas. Y cualquier comentario, pues estamos aquí al pendiente. Ok, pues espero que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.